Existen los hechizos, sí, de hecho existen, pero no son a veces la idea equivocada que tenemos, que es, no sé, como en la película que un hechizo es que alguien se convierte en un sapo o qué sé yo, no, no, esos hechizos sabemos que existen porque el demonio existe. Y el demonio, en el fondo, permite que algunas personas, digamos, queden rodeadas de algún demonio especial, o sea, digamos, se les trate de quitar la gracia que tienen, y ese es el asunto. Que muchas veces nosotros realmente sabemos que eso existe, es más, si usted a veces ve por la calle, hay hasta publicidad de ese tipo de cosas, pero en cambio nosotros como católicos no nos damos cuenta de la solución y lo que tenemos que hacer para evitarlo en nuestros días, por eso quédese por favor hasta el final de este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Antes le pido, no se olvide de suscribirse a este canal haciendo clic en el botón de aquí abajo que dice suscribirse, y compartir este video con todas las personas que pueda, y algo importantísimo, estamos ya terminando nuestra campaña de abril, que es la de los detentes del Sagrado Corazón de Jesús, y de hecho esto tiene que ver, porque bien decía Santa Margarita, el corazón de Jesús y el detente del corazón de Jesús es un escudo contra el maligno, es un escudo contra el demonio, así que por favor no se olvide, puede llamar a los números que aparecen aquí, esto es una forma de decirle gracias a todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús, usted puede llamar y pedir esto, que son para el grupo de familias que nos apoya, que nos ayuda, y muy importante para que quede usted y sus intenciones en la misa de todos los días viernes de todo el año, así que ya estamos terminando, por favor no se olvide de llamar, que esto es súper importante, ya llegamos hace poquito al medio millón de suscriptores, y ahorita ya tenemos la mirada en el millón, y eso solamente se puede hacer si contamos con su ayuda, ¿sí? Bueno, vamos a ver, mire usted, este de aquí son consejos de dos exorcistas, para protegernos de maldiciones y hechizos, es muy interesante, es un reportaje que les hacen ellos en National Catholic Register, que es una de las principales páginas, digamos, y católicas dentro del mundo, en realidad, ¿ya? Y es muy interesante, el uno es el padre Teófilus, él se hace llamar así, el padre Teófilus, tal vez usted lo ha escuchado, y el padre Paolo Carlin, sí, Carlin, de seriano en inglés. Entonces, ¿qué ellos hablan? Justamente de algunos consejos, ellos que han luchado, que tienen experiencia en la lucha contra el maligno, ellos que han visto, palpado, de cierta manera, estos hechizos, cómo se pueden combatir de parte de un católico, y dan consejos que me parecen muy interesantes, voy a pasar directamente a leérselos, ¿sí? Voy a leer de los que ellos dan, porque son varios, voy a leer cinco, los cinco principales, digamos, ¿ya? Primero, el principal, todo el mundo, usted y yo, nos podemos exorcizar, ¿sí? Usted dirá, ¿pero cómo? ¿que en el espejo eso? No, uno tiene que exorcizarse, por decirlo así, en la confesión, ¿ya? Entonces, el primer gran consejo es confesarse. Hay una cosa, y esto es súper importante, por favor, escúcheme bien, que muchas personas piensan que la confesión es para cuando pecaron gravemente, es decir, hacen más o menos, usted sabe que antes de una confesión, uno tiene que hacer un examen de conciencia, pero las personas hacen un examen de conciencia más o menos diciendo, bueno, maté, no he matado, no he robado, no robé un banco, no he golpeado a nadie hasta la muerte, no, no, es claro, esos son pecados graves, gravísimos, pero, ¿qué pasa con aquellas pequeñas faltas? Es bueno confesarlas también. Le doy un muy buen ejemplo. La confesión es como mantener arreglado y limpio su habitación, su recámara, ¿no? Entonces, yo debo arreglar y debo una persona que arregle y limpia todos los días o una vez a la semana tiene su cuarto limpio. ¿Qué pasa si una persona solamente quisiera arreglar cuando está todo destrozado? A esa persona le va a costar mucho, a veces no lo va a conseguir, va a tener problemas. Es así el alma y la confesión. Si usted solo se confiesa cuando cometió algo grave, va a tener problemas e inconvenientes. Entonces, el primer secreto o el primer consejo que nos dan estos es confiese rápido sus pecados, porque de esa manera usted le tiene casi que la partida ganada al maligno, ¿sí? Primero. Segundo, que es obvio y evidente, pero a veces nos olvidamos, el poder de la oración, ¿sí? Pero rezar en serio, es decir, por ejemplo, rezar el rosario a diario, hacer una... No solamente rezar es más que solamente en la noche, decir a María de Dios, gracias, señores, contigo, etcétera, etcétera. Va a tener enormes efectos en su vida. Mire por lo que dice este sacerdote, ¿no? La oración es importante para afirmar nuestra voluntad, dice él, de Dios. Dios Padre ha establecido una alianza eterna con el ser humano, una relación de fe fundada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Esta alianza se mantiene a través de nuestra respuesta, que es la oración, exactamente. Es decir, nosotros cómo ratificamos esa alianza que hicimos con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, ¿sí? Entonces, ahí va dos, ¿no es cierto? La confesión frecuente, frecuente, y la oración. La oración en serio, ¿ya? Este es interesante, mire. Bueno, ahora le voy a... Este me llamó mucho la atención. Escucha buena música. Llama la atención, es un consejo del Padre Carlin. Escucha buena música. ¿Cómo es eso de escucha buena música? Muchos demonios entran por la música ruin, o sea, por la música mala, la música inmoral. Por ejemplo, hay estos, digamos, estos, no sé, reggaetón, narco corridos, que en el fondo hacen alusión a la muerte, o sea, que son así odas y poesías en contra del sexto mandamiento, el mandamiento de la pureza, ¿no? Yo varias veces hemos hablado de aquí, hoy en día ya la música es prácticamente pornografía auditiva, directamente. Entonces, seamos muy observantes que ese tipo de música, esas tendencias nunca entren en nuestra casa. Escuche buena música, digamos, de las tantas maravillosas que hay, por ejemplo, canto gregoriano. Es excelente el canto gregoriano. Usted va a ver, hay veces que a una persona les ponen casi canto gregoriano y dicen, no, pero que estás tú en velorio, ¿qué? No, 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 es acostumbrarse a una música que da calma, ¿sí? Justamente. Entonces, siempre trate de escuchar buena música y aleje cualquier mala tendencia de la música moderna. Ponga mucha tendencia. Usted, ¿cómo puede saber si la música que escucha es buena o mala? Lo primero, escuche la letra. O sea, porque a veces uno deja que a través de la radio o el internet entre música, que dice porquería y media. Escuche la letra y con eso usted ya comienza a darse cuenta cuál es buena y cuál es mala. Ahí me ponen en los comentarios usted qué opina, si tiene usted de pronto más ideas de buena música que pueden ser. Bien, este de acá es muy interesante, mire. Tercero, busca los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, ¿ya? Por lo tanto, recibir la Eucaristía es recibir a Jesús en la propia vida, dice el Padre. Los exorcistas podemos comprobar que el sacramento de la confesión es particularmente temido y odiado por el demonio, porque le arrebata almas. Es tal cual lo que le decía, ¿no? Es así, es protegerse y como exorcizarse a uno mismo. Este comportamiento nos permite ser recibidos en los brazos misericordiosos de Cristo, quien nos sumerge en su sangre y nos purifica todas las manchas del pecado. ¿Sí? Sobre todo, como le digo, en la Eucaristía, porque la Eucaristía es así la unión más plena que yo puedo tener. Imagínese usted comer el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo se vuelva uno con usted, porque después la hostia, digamos, se mezcla con nuestro cuerpo. Quedamos, por decirlo de alguna manera, durante unos pocos minutos divinizados, es decir, en una unión plena con Dios. Solo piense eso. El demonio no resiste ese pensamiento, sale corriendo. Muy bien, y mire, este es muy interesante. Pide perdón a Dios, confesión, pero también perdón a los demás. Muchas personas, muchas personas se dejan llevar o caen en estos hechizos o este tipo de cosas por un pecado horrible, que es el resentimiento, ¿no?, que envenena a las personas. Finalmente, sugiere, cultivar una confianza sincera en la misericordia de Dios. Cultivar una confianza sincera en la misericordia de Dios. Y si Dios es misericordioso, me está llamando a mí aplicar esa misericordia, porque no puede ser, imagínese qué orgullo sería decir, bueno, Dios me perdona porque es bueno, pero yo no perdono a una. El que me la hace, me la paga. O sea, eso no es ser un buen católico, un buen cristiano. Y llevar esta misericordia hacia el prójimo, perdonando incondicionalmente y amando a nuestros enemigos. Eso es interesante, ¿no? Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero no hay que confundir nuestros enemigos con los enemigos de la iglesia. Es decir, existen enemigos de la iglesia y esos hay que combatirlos, porque esos no son mis enemigos personales, sino son enemigos de la fe. Entonces, ahí yo tengo que estar siempre muy bien, digamos, pensando en cómo reaccionar, pensando en cómo seguir adelante. Eso vale siempre que tener bien pensado eso. Y adicionalmente, ese es un sexto consejo que nosotros ponemos, tener muy cerca siempre, claro, al sagrado corazón de Jesús. El que tiene al sagrado corazón de Jesús tiene una súper protección cerca y no le va a faltar nada. Y ahora que ya estamos acabando esta campaña de abril, si usted estaba así dudando, hoy es el día, ¿sí? Por favor, no se olvide de llamar. Tenemos mucho apostolado que hacer. Tenemos muchas, muchas, digamos, tenemos muchos proyectos que queremos hacer de aquí hasta lo que venga a fin de año para llegar a más personas, más apostolado. Y eso solo podemos hacer con usted. Así que le pido que llame a los números que aparecen aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador. Y de paso, en realidad le digo, a usted le llegan tres detentes, estos detentes de aquí, del corazón de Jesús, y tres estampas, ya, para que usted tenga su detente, su escudo, y también haga apostolado y se los dé a los demás, ¿sí? No se olvide de llamar, no se olvide también de suscribirse en esta imagen que aparece aquí, si todavía no lo ha hecho, y ver estos videos que dejo a mis lados, que son de gran provecho para la vida espiritual. Que la Virgen Santísima le bendiga, y si ella permite, nos vemos también el día de mañana.